Osorno al día Este miércoles se inició en el Camping Olegario Mor el curso de natación que organiza la Municipalidad de Osorno a través del Departamento de Deportes durante los meses de enero y febrero para niños, jóvenes y adultos mayores. El curso tiene como objetivo lograr seguridad en el agua, nado y el perfeccionamiento de este mismo y diversas actividades dentro de las piscinas. Este primer curso tendrá como duración hasta quincenas de enero, luego se hará uno en lo que queda de mes y finalmente se ejecutarán dos cursos en el mes de febrero. Una de las coordinadoras de esta actividad, Jessica Catalán, detalle que aún están a tiempo de inscribirse y de qué forma lo pueden hacer. Ellos tienen que dirigirse al edificio que está en Bilbao de la Municipalidad, quinto piso, inscribirse en el Departamento de Deportes y Recreación. El valor del curso es de 3.000 pesos, así que es un precio muy módico, invitamos a toda la comunidad, todavía hay tiempo para inscribirse. Y ustedes ven que el recinto está bastante lindo, siempre tenemos un paramédico para cualquiera, algo que nos pueda pasar, pero gracias a Dios todos los años nunca nos ha pasado nada, así que estamos muy contentos de que igual el sol aparezca, que hoy día había lluvia, así que, pero estamos contentos de eso, empezamos con el pie derecho. Hay que destacar que cualquier persona puede ser partícipe de este curso, solo se tiene que ser mayor de cuatro años, por lo que no son solo niños los participantes, sino que los adultos también lo pueden hacer. Una de ellas es Gloria Fuentes, quien lleva varios años acudiendo a este curso. Ya voy por mi cuarto año de participación, comencé inicio cero, es decir, no sabía nadar y actualmente ya realizo crawl, que para mí es tremendo, porque con el temor que le tenía el agua y todo lo demás, fue un gran desafío, el cual hoy día ya no lo es, porque hoy día practico. Y doy la oportunidad también en esta ocasión que me consultan, agradezco enormemente a la Municipalidad, al Departamento de Deportes, la posibilidad y la habilitación de este parque, que aparte que está espectacular, y la posibilidad que nos da a toda la gente, porque estos cursos realmente son amplios, van desde niñitos chicos, muy pequeñitos, los niñitos de mediana edad, jóvenes, adultos y tan adultos como yo, y más adultos inclusive. La oportunidad es de aprender y practicar lo que es un deporte tan integral como lo es la natación, que para quienes tienen problemas de hueso y demás, no hay imposibilidad de practicarlo. Los más contentos eran los niños, quienes se vieron entusiastas al momento de participar en esta actividad, ya que aún no tenían la posibilidad de practicar producto de la lluvia que se ha dejado ver durante los últimos días en la ciudad. Bueno, está bien porque en verano está bien para hacerlo, para divertirse también y para aprender un poco más. ¿Te gusta nadar? Sí. Me gusta nadar porque encuentro que es divertido para el verano, que es entretenido y te puede, esto es para una entretención en vacaciones, cuando no tienes que hacer nada. ¿Querías aprender a nadar? Ya sé nadar, pero me gustaría aprender muchas más formas. Los padres también valoran la posibilidad de que se realice este curso durante el verano, ya que aquello contrasta muchas veces con el sedentarismo existente en la actualidad. Yo tengo a mi hijo Diego González acá por segundo año consecutivo y estoy contentísima de que hagan estos cursos en la municipalidad porque así no pasa a los chicos todo el día en el computador, no se estresan y no se aburren. Así que estoy contenta y espero que sigan así muchos años, porque la idea es que ellos van pasando de una piscina más pequeña, la mediana después la más grande. Mi hijo no sabía nada y ahora ya sabe varias técnicas, así que estoy contenta por eso. Téngase en cuenta que esta actividad no solamente sirve como un momento recreacional y de entretención, sino que también para obtener conciencia y conocimiento sobre la importancia de saber nociones básicas de seguridad en el agua para así evitar accidentes lamentables. Carabineros de la prefectura Osorno recibirán 17 nuevos vehículos policiales de alta tecnología, los cuales serán distribuidos en las diversas comunas de la provincia. Estos vehículos de última generación llegan orientados y focalizados al plan cuadrante de seguridad preventiva que mantiene carabineros en la zona. Cabe señalar que serán 30 los nuevos carros policiales que llegarán a la región de Los Lagos y estos serán repartidos a las distintas provincias de la décima región. Los móviles cuentan con seguridad reforzada para evitar la fuga de detenidos, blindaje de antivales y chasis reforzado en la parte delantera, además de una potencia que les permitirá llegar a altas velocidades con mayor seguridad. Así lo manifiesta el jefe de la subcomisaría de carreteras de Osorno, Capitán Marcos Bamondes. Es un vehículo que tiene un alto rendimiento, un motor muy eficiente, si bien probablemente se ve que puede ser un consumo elevado, pero son motores bastante eficientes, lo cual les permite tener una mayor aceleración en un momento determinado. Sin perjuicio de ellos, la función principal son las medidas de seguridad, ya sea hacia el personal de carabineros que realizan los servicios, como también al resto de los usuarios y también al traslado de imputados, ya que mantienen todas las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar algún tipo de fuga o evasión de los mismos desde el interior de los vehículos que están siendo implementados durante el presente periodo acá en la provincia de Osorno y en la región definitiva. Hay que agregar que estos nuevos vehículos mucho más modernos serán el reemplazo de los ya existentes y que estos últimos serán redistribuidos a unidades que tengan un déficit de material rodante, como es el caso de la comuna de San Juan de la Costa, Río Negro y Puerto Octay. Promover el afecto entre abuelos y sus nietos es el objetivo del primer concurso fotográfico Felices y Sanos, vínculos que nos protegen organizado por el municipio de Osorno a través del Departamento de Salud y el Consejo Comunal de Promoción de la Salud Vida Chile. La idea es que las imágenes retraten momentos de la vida cotidiana, como celebraciones, juegos, prácticas de actividad física, entre otras, transmitiendo a través de ellas emociones y afectos que son propios de la bella relación que existe entre estas dos personas, indicó el alcalde de la comuna. Quienes desean participar de esta iniciativa, Tanto abuelos como nietos deben tener residencia en Osorno y estar inscritos en alguno de los establecimientos de salud primaria de la comuna, como Cefam, Secos, Postas o estaciones médicos rurales. Estas personas podrán enviar una o dos fotografías originales e inéditas, en blanco y negro o color, las cuales deberán remitirse al Departamento de Salud Municipal, al correo electrónico doris.paves.desmo.cl y del total de imágenes participantes, se elegirán las 15 mejores que se utilizarán para una exposición posterior en un espacio público dentro de la ciudad. El plazo para presentar estas imágenes vence el día 27 de enero, invitándose, por cierto, a los abuelos y sus nietos a ser parte de este inédito concurso fotográfico organizado por la Municipalidad de Osorno. Más de 300 músicos provenientes de seis países de América y Europa participarán de la 49ª versión de la Semana Musical de Frutillar, que se llevarán a cabo entre el 25 de enero hasta el 5 de febrero. Serán 14 conciertos de extensión que se presentarán en ciudades tales como Valdivia, La Unión, Río Bueno, Osorno, Puerto Octay, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Cochamó y otras ciudades emplazadas entre las regiones de los ríos y los lagos. Además, se han programado 10 conciertos del mediodía, conciertos matutinos y conciertos nocturnos, según lo señaló la nueva presidenta de la Corporación Semana Musical de Frutillar, Harriet Halles. Bueno, como es tradicional, nosotros hacemos la inauguración del evento el 27 de enero y la clausura es el 5 de febrero. Sin embargo, este año vamos a poder empezar antes con los conciertos de extensión, que empezarán el día 21 de enero, una semana antes. Y por esto vamos a tener 5 conciertos antes de la inauguración, en los cuales la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea y su agrupación, el Big Band, van a estar visitando primero Río Bueno, después bajan a Puerto Octay, van a estar en Yanquihue, en Frutillar Alto y en Cochamó. Además, como es tradicional, en el Teatro del Lago de Frutillar se llevarán a cabo 10 conciertos del mediodía y 10 conciertos nocturnos, con la asistencia de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional de Chile. Dentro del Teatro del Lago de Frutillar, como es todos los años, tenemos 10 conciertos de mediodía, de agrupaciones y sonistas, y tenemos 10 conciertos vespertinos con las grandes agrupaciones, nuestros acompañantes desde hace tantos años, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con 3 conciertos, la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea, con 2 conciertos, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, con 2 conciertos más, son 7 conciertos sinfónicos, más el Día del Jazz. Las Semanas Musicales de Frutillar es uno de los eventos musicales y culturales más importantes del continente y cada año reúne en torno a la música a miles de personas en el Teatro del Lago, pero también en diferentes recintos donde son presentados los conciertos de extensión. El flujo de pasajeros por el paso fronterizo cardenal Antonio Zamoré, que une la provincia de Osorno con Argentina, aumentó en más de 260.000 personas el año 2016, lo que significó un incremento cercano al 23,7% en comparación al año 2015. Fueron así más de 1.355.000 personas que circularon por el segundo complejo fronterizo más importante de Chile luego de los libertadores en la zona central. Al respecto, Marco Almonacid, encargado del complejo aduanero local, confirmó que en los últimos años cerca del 50% de los pasajeros que circulan por Zamoré son argentinos, lo que ha traído buenas cifras para el turismo regional. Normalmente, y hasta el 2014, los flujos que teníamos eran mayormente nacionales. En el 2015 se rompió esa relación que existía en los flujos y a partir del 2015 se confirma, en el 2016, el mayor flujo que tenemos justamente es el turista argentino. Y pareciera ser que esta situación se va a mantener por un tiempo, al menos en la proyección, digamos, que podríamos tener para el 2017. Cifras que superaron incluso las expectativas de la administración del paso en Puyehue y de las autoridades provinciales que destacaron el importante tránsito en gran parte gracias a los visitantes trasandinos que visitaron la provincia. La Cérime de Salud de la Región de los Lagos decretó una restricción para el uso recreacional en las playas de Valle Manza, Maicolpue y Pucatriwe, en la comuna de San Juan de la Costa, tras comprobarse la presencia de diversas especies del tipo fragata portuguesa. La medida tiene por objetivo proteger la salud de la población de esta especie marina, que en contacto dérmico accidental con los tentáculos puede generar serios daños en la salud humana, ya sea con ejemplares vivos o muertos. De acuerdo al informe emitido por la Institución de Salud, tras avistamiento de personas en la costa pacífico de Osorno, un equipo de la Institución de Salud acudió para comprobar en terreno la presencia de unas 17 especies en la playa Pucatriwe, sector Las Dunas, mientras que en Maicolpue, sector Río Sur y Central, se comprobó la presencia de más de 45 especies en total, al igual que en el sector de Bahía Manza. Estamos en estos minutos en redacción de la resolución que restringe el baño en estas playas y además restringe la actividad recreativa. Esta especie tiene muchos tentáculos que pueden ser bastante largos, y basta un centímetro de este tejido, incluso de organismos muertos, para provocar una grave reacción alérgica. La sensación es de quemazón intensa, enrojecimiento, y puede llegar incluso a situaciones de paro cardíaco. Por lo tanto, la precaución es muy importante. La Seremi de Salud mencionó que la resolución restringe el baño y las actividades recreativas en estas playas, ya que esta especie tiene muchos tentáculos que pueden ser largos y basta un centímetro para provocar una gran reacción alérgica. La sensación es de quemazón, enrojecimiento, y puede llegar a situaciones de paro cardíaco. Por lo tanto, la precaución es muy importante, consignó la autoridad. Osorno Basketball tendrá preventa de entradas para duelo del fin de semana. La dirigencia de Osorno Basketball ha lanzado una preventa de entradas con descuento para el duelo del fin de semana de Liga Nacional ante Deportes Castro, con el fin de motivar más hinchas a apoyar al club que marcha puntero en la zona sur. El equipo dirigido por Rodrigo Isbeck enfrentará al equipo del recién asumido DT del conjunto de Castro, Leonel Méndez, quien vistiera también en el año 2010 la camiseta de Osorno Basketball, lo cual promete ser uno de los grandes duelos de la fecha. La preventa de entradas estará disponible en la tienda Armario de Calle Ramírez con pasaje Vázquez y los valores serán los siguientes, adultos 3.000 pesos, estudiantes 2.000 y niños 1.000 pesos. En tanto, los valores el día del partido serán adultos 4.000, estudiantes 2.500 y niños 1.000 pesos. El equipo sornino busca seguir manteniendo el primer lugar de la zona sur ante un duro rival como el equipo de Castro, donde el apoyo del público local será fundamental. El duelo del día sábado está programado para las 20 horas en el gimnasio monumental María Gallardo. Luego el día domingo, el equipo viajará a la ciudad del Calle Calle para enfrentarse al conjunto de Valdivia en una nueva edición del Clásico del Básquedbol Chileno a las 20 horas. Osorno al día de la ciudad del Cámara de la Ciudad 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 de la Ciud